bienvenido a nuestro debate sobre el registro de calificaciones es una herramienta vital para organizar las evaluaciones y promover la mejora el registro de calificaciones es un documento que registra el progreso académico las evaluaciones y las calificaciones de los estudiantes es esencial que los educadores supervisen y controlen el desempeño de los estudiantes el registro permite la organización sistemática de las evaluaciones y el seguimiento detallado del desempeño de los estudiantes a lo largo del año escolar es una herramienta inestimable para los educadores al analizar los datos del registro de calificaciones los educadores pueden identificar áreas de mejora en el proceso educativo e implementar estrategias pedagógicas efectivas el registro también permite un seguimiento individualizado del progreso de cada estudiante y proporciona comentarios específicos para la mejora académica es una herramienta poderosa para el éxito de los estudiantes al implementar acciones correctivas y estrategias de mejora continua basadas en los datos del registro de calificaciones los educadores pueden elevar la calidad de la educación y el desempeño de los estudiantes en conclusión el registro de calificaciones es una herramienta valiosa para organizar las evaluaciones promover la mejora y elevar la calidad educativa utilicémoslo de manera eficaz para garantizar el éxito de los estudiantes